Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchas gracias por atender esta invitación que les hacemos a esta conferencia de prensa relacionada con el caso de Humberto Moreira. Voy a darle la palabra a, bueno, nos acompañan mis compañeros de Coahuila, los senadores por Coahuila, Silvia Garza, Luis Fernando Salazar, el senador Jorge Luis Lavalle de Campeche y el senador García Cabeza de Vaca del estado de Tamaulipas. Voy a darle la palabra en primer término al senador Luis Fernando Salazar, quien hará un mensaje inicial y después estaremos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, senador Javier Lozano. Agradezco a mis compañeros senadores acompañarnos en esta rueda de prensa importante para los coahuilenses y, por supuesto, agradezco la presencia de todos ustedes. Compañeras y compañeros de la prensa que nos ayudan a dar a conocer nuestro trabajo. Ya lo comentó el senador Javier Lozano y en razón de lo que ha venido ocurriendo en últimos días, tras años de impunidad, la unidad de delincuencia económica fiscal y fiscal del gobierno español detuvo, como todos ustedes saben, al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Y es importante señalar que esta dependencia investiga crímenes importantes como terrorismo, como narcotráfico, como desfalcos, blanqueo de fondos, como llaman en España al lavado de dinero. Es importante hacer un pequeño recuento de lo que ha ocurrido en este caso. En el año 2011, los coahuilenses denunciamos ante la PGR la falsificación de documentos para endeudar a Coahuila por más de 36 mil millones de pesos. El entonces secretario de Hacienda, hoy senador Ernesto Cordero, presentó una denuncia a él como secretario de Hacienda ante la PGR para que se investigara la falsificación de documentos por la cual Coahuila contrajo un megaendeudamiento ilegal. En los años 2012 y 2013, las autoridades estadounidenses decomisaron al ex tesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal, casi nueve millones de dólares en efectivo. Y en el año 2014 surge algo importante que rinde frutos en la investigación que se está llevando en el gobierno español. El empresario coahuilense Rolando González Treviño es aprendido en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y se declara culpable ante una juez federal en Texas de conspirar para transportar dinero robado a Estados Unidos. Y según sus propias declaraciones, estas operaciones fueron organizadas en el domicilio y con la presencia del entonces ex gobernador y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés. Pese a todas estas evidencias, compañeras y compañeros de la prensa, el gobierno de Coahuila no ha hecho nada para investigar. Hay dos países que están viendo delitos, que están actuando en consecuencia, y el hermano Rubén, actual gobernador, hay que decirlo, hoy el gobernador de Coahuila, es hermano del ex gobernador Humberto Moreira, no ha hecho nada al respecto. Y la PGR tampoco ha emprendido las acciones legales. Como representante de los coahuilenses, presentamos una iniciativa de reforma antideuda, que hoy es una realidad, estamos en espera de aprobar una reforma secundaria. Pedimos y hemos pedido muchas veces los senadores, con la aprobación del pleno, la participación y la investigación de la PGR en este asunto, sin respuesta al día de hoy. Y demandamos los senadores del PAN en Estados Unidos, ante la Corte Federal de Texas, la devolución de millones de dólares incautados. Hoy, ante la detención de Humberto Moreira, expresidente nacional del PRI, proponemos lo siguiente. En la sesión de la comisión permanente, que se celebrará dentro de dos días, propondremos lo siguiente. En primer lugar, pedirle a la PGR que nombre un fiscal especial independiente con solvencia moral probada para investigar el caso de Humberto Moreira. En segundo lugar, vamos a pedir que este fiscal no sólo investigue a Humberto Moreira, sino a todos los gobernadores y exgobernadores que están sumergidos y son víctimas de acusaciones de corrupción. En tercero, vamos a solicitar a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortar al jefe del Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes colaboren, intercambien información e inteligencia con el gobierno español y el gobierno estadounidense. Cuarto, como resultado de estas investigaciones de la PGR, vamos a pedir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, implementen las acciones necesarias para dar con el destino de los millones de pesos robados a los coahuilenses. Hoy queremos no sólo que Moreira esté en la cárcel, queremos que se recupere el dinero robado y queremos que el dinero regrese a los coahuilenses. Asimismo, solicitamos y solicitaremos a la Auditoría Superior de la Federación que investigue las cuentas públicas del gobierno de Coahuila en el periodo en el que Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila. Quinto, vamos a solicitar que el actual gobernador Rubén Moreira Valdés se separe y pida licencia de su cargo para que no interfiera en las investigaciones porque en estos cuatro años de gobierno no sólo ha seguido endeudando al Estado al estilo moreirato, sino que ha sido cómplice. Rubén Moreira fue subsecretario de gobierno de la administración de su hermano Humberto. Han sido omisos y han sido cómplices. Ellos no van a investigar absolutamente nada. Por eso demandamos la acción inmediata del gobierno mexicano y rectificar estas medidas porque necesitamos recuperar el dinero robado. Yo quiero decir con claridad que Humberto Moreira parece que goza de impunidad en México. Humberto Moreira ha sido intocable en nuestro país por autoridades locales y autoridades federales. Humberto Moreira goza de mayor impunidad que el propio Chapo Guzmán. No me extraña hoy que el PRI, la dirigencia nacional, salga a defender a un corrupto como Humberto Moreira. Entre iguales se defienden. Y hoy yo como coahuilense vengo a exigir justicia a un gobierno que ha sido inoperante, omiso y cómplice. Nos dejaron endeudados. Cada coahuilense que nace el día de hoy, compañeras y compañeros, nace debiendo 12 mil 383 pesos. Somos el estado más endeudado per cápita del país. Quiero decirles que cuando terminó la gestión de Humberto Moreira, debíamos 36 mil millones de pesos. En el gobierno del hermano Rubén, hemos pagado de puros intereses y manejo de deuda, más de 17 mil millones de pesos. Hoy seguimos debiendo esos 36 mil millones. Este gobierno ha sido opaco, ha sido cómplice, ha subido la nómina en un 28 por ciento. Y bueno, hoy nacer, morir, contraer matrimonio, divorciarse, poner un negocio, sacar una licencia de conducir o comprar una tenencia vehicular en Coahuila es más caro que en cualquier otro lugar del país. Por eso, venimos a exigirle a la procuradora Arely Gómez, que gozó y goza de la confianza como exsenadora y compañera nuestra, que hoy en la posición que ocupa en esta dependencia tan importante, desempolve las denuncias presentadas en contra de Humberto Moreira. Que no sólo las desempolve, sino que inicie de oficio investigaciones porque es su facultad, como abogada de todos los mexicanos. Es increíble que hoy un país como España tenga detenido y preso sin libertad y goce de fianza a Humberto Moreira por una operación de 200 mil euros equivalentes a 3.5 millones de pesos. Cuando aquí en Coahuila, compañeras y compañeros, se robaron 36 mil millones de pesos y no han sido capaces de tocar a Humberto Moreira ni con el pétalo de una rosa. Por eso, independientemente del curso que sigan las investigaciones en España y en Estados Unidos, exigimos como senadores el inicio de las propias investigaciones en este país, porque queremos no sólo que Humberto Moreira esté castigado en la cárcel, sino que se recupere el dinero robado y regrese al bolsillo de los coahuilenses. Es importante señalar esto, no queremos más impunidad, no queremos que Humberto Moreira siga siendo intocable en este país. Muchas gracias. Y ahora, si me permiten, antes de pasar a sus preguntas, la senadora Silvia Garza me ha pedido hacer uso de la palabra. Gracias, compañero senador. Y bueno, solamente añado que este punto de acuerdo va firmado por todos los legisladores federales, mi compañero Luis Fernando Salazar, por supuesto, los diputados federales, César Flores, Carlos Zona y su servidora, pero va con aval de los dos grupos parlamentarios, tanto de diputados como de senadores. Y comentarles de que llegó la hora, llegó la hora de hacerle justicia a Coahuila, ya no podemos permitir más impunidad. Y hoy están las autoridades federales y locales en un punto que no se vuelve a presentar de reivindicarse, de hacer lo que tienen que hacer, porque se les paga para hacer bien su trabajo. Así es que solicitar, como lo dijo ya mi compañero, a la PGR, a Hacienda, a la Comisión Nacional de Valores, su servidor ha presentado diferentes puntos de acuerdo que ni siquiera en comisiones nos han entregado la respuesta. Y uno es, si hay un seguimiento ya, una apertura de investigación al ex tesorero de Coahuila, confeso de lavado de dinero en Estados Unidos, pues hoy tendremos la oportunidad de seguir el caso a todos los involucrados hacia arriba y hacia abajo. Es cuanto, senador. Muy bien, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes, senadores. Yo quiero preguntar sobre este juicio que ustedes impulsaron para recuperar el dinero de Coahuila, que le quitaron a Villarreal, me parece. ¿Qué procedió ahí? Porque se supone que habían adelantado que nada más tenían que pedir este dinero el gobierno de México, tanto que fuera la Procuraduría o el gobierno de Coahuila, saber qué pasó con eso, con eso y si ustedes pues entonces fracasaron en ese intento de recuperar ese dinero. En primera instancia y en segunda, ¿cómo pedirle la renuncia, bueno, que se separe del cargo a Rubén Moreira? ¿Sería a través de un juicio político que ustedes impulsarían o cómo sería la presión? Porque pues hasta lo que hemos visto hasta el momento es que pues goza de la protección de tanto del PRI como del Ejecutivo Federal, ¿no? Muy buena pregunta, muy pertinente. Efectivamente, los senadores, el grupo parlamentario del PAN, en abril del 2013, fuimos a la Corte Federal de Texas, Corpus Christi específicamente, a hacernos presentes y requerir, en este caso, un servidor como senador de la República, según nuestra Constitución, cuidamos los intereses, los senadores de nuestras entidades federativas y en ese carácter nos presentamos y requerimos el dinero. Al final nos dijeron, efectivamente, que el dinero no podían devolvérselo a los senadores, que tenía que pedirlo la autoridad correspondiente. Aquí, a través del Senado, hicimos una solicitud para que el gobierno, en el Senado y en Cámara de Diputados, el gobierno colaborara con aquella investigación del gobierno federal estadounidense. No hicieron absolutamente nada. También quiero decir que un grupo de senadores, entre ellos la compañera Silvia Garza, fuimos a audiencia con el exprocurador Murillo Karam y le llevamos un expediente de lo que habíamos recogido en aquella reclamación ante Estados Unidos para que se sumara y colaborara. Por supuesto, no hicieron absolutamente nada. Por otro lado, me presenté ante la oficina y el despacho del gobernador Rubén Moreira, un servidor, no lo encontré. Le dejé un oficio que me sellaron, donde le digo que tiene que colaborar en esta reclamación en Estados Unidos con la Corte Federal estadounidense para recuperar parte del dinero robado, incautado al entonces ex tesorero de su hermano Humberto. El gobierno estadounidense, y eso quiero que lo recordemos, congela estas cuentas de todas estas personas involucradas porque así dice la autoridad hacendaria en Estados Unidos que este es dinero público producto del fraude, del robo y la malversación. Esas son las palabras que utiliza la autoridad hacendaria en Estados Unidos y bajo ese fundamento fuimos los senadores del PAN a reclamarlo. Se lo pedimos al gobernador y no hizo nada. Por eso, evidentemente hoy la solicitud es que se separe, que pide una licencia a él, que se separe de su cargo, porque huele mal que en todos lados se investigan al hermano del gobernador, al expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, menos en Coahuila y menos en nuestro país. Efectivamente, corre un plazo perentorio donde si la autoridad mexicana no reclamaba, no hacía lo suyo, el dinero pasa a formar parte del tesoro americano. ¿Pero no hubo un millón de tesoros? Todo ya se lo han... ¿Pero no hubo un millón de tesoros? Efectivo nueve millones y en propiedades la suma daba veinte. ¿Por qué nada más reclamamos 2.3 millones de dólares? Porque estas decomisiones, estas cuentas las fueron congelando por partes y esto nos tocó a nosotros como senadores. Muchas partes ya se habían decomisado antes de que entráramos los senadores en funciones. ¿Y por qué nada más cómo va a ser la presión de parte de Francia? ¿Es evidente que hay una presión y anteojos de Comunidad Internacional México está manchado por expedientes de corrupción terribles? Basta recordar todos los que están ahí, les puedo recordar el de Ayotzinapa, les puedo recordar el del Tren México-Querétaro, les puedo recordar el de Las Casas. Hay muchos temas, como que para ahora nuevamente surja otro donde dos países, Estados Unidos y España, se pelean a un exgobernador, expresidente nacional del PRI y aquí el señor no tiene ni una sola averiguación abierta. Gracias, senadores. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes su opinión sobre el silencio que ha guardado el presidente Enrique Peña Nieto en este caso, que ni siquiera ha meritado un tuit o alguna opinión, dice que están esperando tener información. Y si existe algún mecanismo para obligar al gobierno mexicano a colaborar con las autoridades internacionales o de qué manera. Pero sí quisiera saber qué le pedirían a Peña directamente ante el silencio que ha guardado en este caso. Si me permiten mis compañeros, inicio con esa respuesta, Claudia. Mira, ha habido dos declaraciones del presidente Peña Nieto ahora en su nueva gira internacional. Una de ellas fue que una cosa son las instituciones y otra las personas que conforman las instituciones, lo cual parece una vaguedad, una ligereza y una simpleza, porque finalmente esas personas están representando a las instituciones del Estado mexicano, porque no tienen un comportamiento como tal una persona moral, son las personas físicas las que tienen los comportamientos delictivos. Y en este caso estamos hablando de alguien que primero fue gobernador de un Estado tan importante como Coahuila, y segundo, que fue jefe nacional, presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Por cierto, en la época en la que estaban preparando la candidatura de Peña Nieto hacia la presidencia de la República. Hoy no pueden deslindarse como lo intentaron en un momento, diciendo que una cosa son las instituciones y otra cosa son los actos personales. Segundo, lo que dijo es que no hay que anticipar juicios. Ese es el problema, ese es el problema, que no haya juicios, porque denuncias las hay. Y si hubieran actuado con prontitud, con eficacia, con imparcialidad, con seriedad y severidad, entonces habría juicios, y no en España, los habría en México. Ese es el problema de la impunidad. ¿Por qué? Porque si hubo un endeudamiento de 36 mil millones de pesos en Coahuila, contra participaciones federales, ¿por eso le daban el dinero? ¿Por qué creen ustedes que hicimos la reforma constitucional en materia de endeudamiento de estados y municipios, provocada por casos como el de Coahuila? ¿Por qué? Con la autorización del Congreso local recibían dinero con garantía de participaciones federales. Es casi deuda soberana. Por eso los bancos de Mil Amores le entregaban el dinero. ¿Pero qué es lo que pasa? Ese dinero se esfuma, no se va a bienes, a infraestructura, a servicios públicos, a programas sociales, se va a campañas políticas o a los bolsillos de estos raperos. Pero eso sí, cuando llega el momento de cobrar los bancos, pues van contra las participaciones federales. Y por eso no hay obra, no hay servicios públicos, y por eso es el Estado contra los trámites más caros que hay en el país. Entonces, sí tiene razón el presidente, no hay que adelantar juicios. El problema es que ya debería haber juicios en nuestro país. Es una vergüenza internacional, por un lado, presumiendo la recaptura del Chapo Guzmán, como si fuera una gracia, como si no se les hubiera pelado antes. Y segundo, pues unos 10 días después, viene esto que es un escándalo internacional por 200 mil euros, es una transferencia sospechosa, en España le echan el guante, no le dan ni siquiera derecho de libertad bajo caución, por dos cosas, porque lo consideran un verdadero bandido, porque dice puede evadir la justicia y destruir pruebas. Y todo en instancias del gobierno de los Estados Unidos. Y es la misma historia con los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. La misma cosa, tuvieron que echarle primero el ojo, incautar bienes, decomisarlos, etc., en Estados Unidos y no en nuestro país. ¿Y qué dijo el presidente nacional del PRI? Salió a decir, bueno, no nos ha pedido ayuda, pero si nos la pide le vamos a dar la ayuda, en lugar de armarle un expediente para expulsión del partido, porque es un caso vergonzoso. Pero entre ellos se cobijan, como dice Jorge Luis. Así que a mí me parece que francamente, el presidente, con la severidad con la que habló, porque él presionó en un tuit, cuando habían agarrado al Chapo Guzmán, él se cubrió de gloria en ese momento con su tuit. Pues que diga algo más concreto sobre Moreira, es una auténtica vergüenza. Bueno, pues decir que está pendiente, en mayo del 2012, el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, al momento de que la prensa le hace esta pregunta, ¿qué va a hacer con el caso Coahuila? Dijo, se va a aplicar justicia, sea quien sea, y hasta sus últimas consecuencias. Seguimos esperando la justicia. Señores, ¿qué hacer ante estas evidencias tan crudas, sobre el hecho de que solamente sean 200 mil euros, cuando aquí en México son 36 mil 900 millones de pesos? ¿Qué tendrá que hacer la Procuraduría General de la República para llegar todos estos datos a la Fiscalía Española, por un lado? ¿Y cómo rescatar también las propiedades que Moreira tiene en los Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer? Gracias. Si me permitan, porque también creo que no contestamos una parte de la pregunta de Claudia, que tiene que ver con esta otra. Hay acuerdos, hay documentos suscritos por los gobiernos de estos países, Estados Unidos, España, México, en fin, tratados y convenciones de las que somos parte y que obligan a esta cooperación, a esta cooperación en cuanto a intercambio de información y acciones judiciales o extrajudiciales que tengan que ver con la impartición de justicia por acciones o hechos iniciados en un país, pero que tengan algún efecto en otro país, como es el caso. Aquí se presume que el dinero que llega a España, hay una triangulación por distintos mecanismos, pero que se origina a partir de un hecho delictivo o presumiblemente ilícito en México y que va a dar ese recurso a España. Lo afortunado fue que, con independencia del monto, la operación misma fue detectada oportunamente por las autoridades, pero parece una vergüenza que lo hayan hecho las autoridades de España y de Estados Unidos y no las mexicanas, por lo que usted está diciendo. ¿Cómo es posible que puedan detectar una operación de 200 mil euros y aquí un elefante, un monstruo de 36 mil millones de pesos, como si no existiera? Eso es lo vergonzoso, pero de que hay, Claudia, de que hay mecanismos de colaboración entre los países, los hay, estamos obligados y también tenemos la facultad de pedirle a los demás países que nos den la información y en su caso también solicitar la extradición, la detención para fines de extradición. Pero no sé si tú quieres agregar algo, Fernando. Me parece que fue una respuesta muy completa. Solo agregaría, para concluir, que hagan lo mismo que hicieron con Granier y con Reynoso, con los exgobernadores que sí les echaron guante porque el cálculo político les daba para echarle guante. Ahí no perdían. Aquí el caso es que con Humberto Moreira, por tratarse de un expresidente nacional del PRI, de haber estado como presidente en una campaña, en una pre-campaña presidencial, aquí se actúa de manera distinta y se aplica la justicia de manera selectiva, como le gusta aplicar la justicia en este país. Ya nada más para hacer un comentario en base a las preguntas que se han emitido. Creo que el Estado mexicano lo está poniendo a prueba. Es un tema de voluntad política que va más allá del saqueo desmedido que se ha dado en Coahuila y en otras entidades federativas. Es el mensaje que se le está dando al mundo entero, a todos aquellos inversionistas que han puesto sus ojos en México y están poniendo en riesgo muchas cosas. No solamente hablamos de corrupción, estamos hablando de la madre de la corrupción, que es la impunidad. Imagínense ustedes, hoy en día se presume mucho la reforma energética que costó bastante sacarla adelante. ¿Qué mensaje se está dando a los mercados internacionales en torno a una situación de esta naturaleza? Creo que aquí se está poniendo a prueba el Estado mexicano y este es un tema de voluntad política. La Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República va a jugar un papel fundamental para poder resolver este problema. Un apunte también adicional, porque preguntaban de qué mecanismo podemos utilizar para recuperar estos bienes. Por eso uno de los petitorios del punto de acuerdo, esta solicitud del punto de acuerdo que vamos a presentar ante la Comisión Permanente, es que precisamente la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Banca de Valores, el SAT, todas las demás instituciones de carácter o dependencias del gobierno federal y también que tienen autonomía constitucional, hagan lo que les corresponde para indagar los términos de la contratación, el uso de los recursos, el destino de los mismos, la ubicación de los bienes, muebles o inmuebles que se pudieron haber adquirido o la localización del dinero en distintas cuentas que puedan estar en México o en el extranjero y utilizar los mecanismos internacionales con los que se cuenta para tratar de recuperar lo más posible esos recursos y que puedan regresar al pueblo de Coahuila. Porque lo que no se vale es que hayan dejado endeudado por generaciones a Coahuila con estos montos sin que haya una correspondencia en bienes o servicios públicos y que ese dinero haya ido a dar o a campañas políticas o a las cuentas personales de estos bandidos. Honestamente, como les digo, no tienen madre, no tienen pudor. Actuar de esa manera es auténticamente una vergüenza porque nos están exhibiendo ante el mundo como un país donde la corrupción impera con impunidad. Por un lado, llamamos a los inversionistas con reformas de vanguardia y por otro lado, nos comportamos como unos verdaderos truanes y eso es lo que no se vale y eso es lo que tenemos que ponerle remedio. Creo que quería Pancho Garfias también quería hacer algo. A ver, senador, yo quiero insistir. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes en este asunto? Porque hubo denuncias en tiempo y forma. Cuando suceden este tipo de denuncias, se diluyen. Pasa el tiempo y no ocurre nada. ¿Hasta dónde van ustedes, están dispuestos a llegar? Porque se aproximan tiempos electorales. ¿Este asunto no será sujeto de negociación política? No lo vamos a soltar, este asunto, ninguna sola semana. Es un asunto que ha formado parte no sólo de la agenda política de un servidor y de la senadora por Coahuila, sino de todos los senadores del PAN. Todos los senadores del PAN, todo el grupo parlamentario del PAN en la legislatura pasada y esta, tienen como prioridad este tema. Este tema, como lo dijo el senador Lozano, ubica a México ante ojos de comunidad internacional como un país corrupto, como un país que se tolera y se aplica a la justicia de manera selectiva. Cada semana vamos a insistir en este tema. Este no es un tema menor. Es un tema de justicia que le generó agravio a los coahuilenses y a los mexicanos y que ha tenido terribles consecuencias para mi Estado, para mi entidad y que, por supuesto, no lo vamos a olvidar. Y una aclaración. En este patitorio de que intervengan distintas autoridades, lo que no queremos es que pongan al implacable fiscal de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, a investigar el caso. Seamos serios. Sí queremos que en este caso se llegue hasta las últimas consecuencias. Pancho. No es provocación, es pregunta. Ya te imagino. Dada la vehemencia con la que están hablando de Moreira, yo quisiera preguntarles ¿por qué no esa misma vehemencia con un gobernador del PAN que tiene cuentas, muchas cuentas pendientes, que es Padres, ¿por qué con él no se dice nada? Fíjate que sabíamos que iba a venir esa pregunta, así que también traemos la respuesta. El PAN, en esta gestión de Ricardo Anaya, es el único partido político que tiene en su interior, en su seno, una comisión especial contra la corrupción. La encabeza, un hombre absolutamente honorable como es Luis Felipe Bravo Mena y tiene como encomienda precisamente a revisar el caso de Padres y los demás casos que son públicos ya y algunos que no son tan públicos. pero además estamos absolutamente dispuestos y uno de los petitorios de este punto de acuerdo es que la Fiscalía Especial que se cree con motivo del caso Moreira como punto de inicio investigue a todos los gobernadores, a todos, sean del partido político que sean, incluido del Partido Acción Nacional, porque aquí no se trata de ser tapadera de nadie. Nosotros somos, sí, compañeros dentro de un instituto político y apoyamos a quienes son candidatos y eventualmente gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, servidores públicos en general. Pero si alguien tiene una conducta desviada, completamente alejada a la ley, que pague por lo que hace. No vamos a ser comparsa de absolutamente nadie de nuestro partido y tampoco de ningún otro partido. Así que si el señor Padres tiene cuentas pendientes con la justicia, que dé la cara, que lo enfrente y que pague por ello. No queremos tampoco ver, ni en el caso de Padres, ni en ningún otro caso de ningún gobernador de ningún partido político, persecuciones políticas. Pero una cosa es una persecución política y otra cosa es que sean unos bandidos, unos pillos que se roban el dinero de la gente. Y esos, sea quien sea, tienen que pagar por ello. Y por eso esta fiscalía que estamos pidiendo es para que se encargue de todos los casos, no solamente del caso de Humberto Moreja. ¿Sí es factible? Bueno, pues es que, otra vez, depende de voluntad política. Claro que es factible, pues ¿cuántas fiscalías especializadas nos han creado? ¿Sí? Pero me temo, bueno, que hay una cierta resistencia. No quiero una fiscalía especial, que nos digan cuál va a ser el mecanismo, pero eficaz, que desempolven estos expedientes, hombre. Lo que no puede ser es que siempre le apuestan al olvido y que como viene un nuevo escándalo, entonces cubre al otro y entonces viene una novedad y cambia el año y cambian gestiones. No, señor, este caso lo hemos denunciado y particularmente mis compañeros de Coahuila han estado sobre él desde el primer momento y Ernesto Cordero como secretario de Hacienda fue quien reveló toda esta información pública. ¿Cuánto tiempo tiene que fue secretario de Hacienda Ernesto Cordero? Hombre, es una vergüenza. Por eso, claro que sí hay voluntad política y nosotros sí creemos en Areli Gómez porque fue nuestra compañera senadora, sabemos de su honorabilidad y esperamos que actúe en consecuencia y que las demás instancias, el adulterador superior de la federación también actúe en consecuencia y que nosotros pongamos el ejemplo porque una cosa es que haya corruptos y otra cosa es que haya impunidad. Es lo que no se vale. Buenas tardes. Ya se ha dicho ya bastante y yo creo que ya han abordado mucho el tema. Yo me queda una inquietud. ¿La sociedad mexicana podría pagarle a los partidos políticos una factura en las elecciones venideras tomando en cuenta la corrupción rampante que hemos vivido tanto en el PAN como en el PRI? Bueno, ¿por qué hemos hecho eso? Por eso hicimos mención que esta aprueba el Estado mexicano va más allá solamente del actuar que tenga el Ejecutivo Federal. También nosotros como Poder Legislativo estamos haciendo lo propio, haciendo las denuncias como se hizo hace algunos meses también en una denuncia en Estados Unidos. Pero yo vuelvo a insistir, este será un tema de voluntad política y que cada quien asuma su responsabilidad y si hay responsabilidad como es notoria del expresidente nacional del PRI que la paguen seguramente lo van a hacer en las próximas elecciones pero lo va a pagar pues todos los partidos políticos que sean omisos a una situación de esta naturaleza como está sucediendo en muchas otras entidades federativas. ¿No creen que las instituciones están siendo omisas en varios temas porque se le cuestionó a la canciller si ya tenía la notificación de que hay un mexicano detenido en Madrid dijo que no tenía información la PGR sobre la inteligencia tampoco lo que tenemos es una reacción solamente del Ejecutivo Federal y saber a nivel internacional cómo nos deja porque el hashtag misión cumplida pues habla de igualar situaciones entre México el caso Chapo y Humberto Moreira. Claro como manera de anécdota sería bueno echar un vistazo a los tweets de la Policía Nacional Española nunca utiliza el hashtag misión cumplida lo hace en referencia justamente al que utilizó el Ejecutivo Federal en México misión cumplida cuando detuvieron al Chapo y eso habla de una desconfianza en torno a nuestras autoridades mexicanas y bueno todos se han quedado cortos cuando hablamos del gobierno federal estamos hablando desde el Ejecutivo hasta los titulares de las Secretarías de Estado todos se han quedado cortos en este tema todos son parte del mismo juego de voltear hacia otro lado de seguir con la complicidad y de cubrirse las espaldas porque al final es como si fueran de la misma banda muchas gracias quisiera preguntarles debe haber responsabilidad por omisión en los casos Moreira porque bueno si no así no lo vamos a pasar y no hay responsabilidad de nadie y nadie hace nada de la PGR en fin se debe cumplir con las pesquisas de los casos ya anteriores escándalos de Tomás Yarrington Don Eugenio Aranz Flores Ángel Aldo Aguirre Guillermo Padres en fin se debe concluir con esas pesquisas en el caso Colima ¿por qué esperarse finalmente a que llegue a ser gobernador para después que sea investigado si sabemos que el señor pues tiene vínculos con el narcotráfico hay investigaciones o hay pues cuando menos elementos que reflejan esta posibilidad por ejemplo el vínculo que tiene con la estructura de el ex gobernador que acaba de ser baleado recientemente y que su sobrino también bueno pues fue víctima que fue asesinado ¿por qué esperarse? habría que pedir una investigación de lo que está pasando con el actual ahora candidato triunfador en Colima ¿habría esa posibilidad? Digo no 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 entendimos muy bien la pregunta en torno estamos hablando del del las pasadas el pasado proceso el de el de la última pregunta concretamente porque hablo yo les pregunté si habría posibilidad de hacer que haya responsabilidad por omisión en el caso por ejemplo de Moreira u otras pesquisas u otros escándalos de ex gobernadores que finalmente se han quedado en el olvido y en el caso de Colima decía ¿por qué esperarse a que finalmente sea gobernador Ignacio Peralta dado que bueno se sabe que hay vínculos con Fernando Moreno Peña que es toda la estructura del narco ¿por qué esperarse a que sea gobernador para no pedir una investigación ahora que finalmente se ha convertido en candidato triunfador en Colima? Por eso fuimos precisos al mencionar que esto es un tema de voluntad política y nosotros estamos convencidos que cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el caso nuestro no somos ministerios públicos investigadores lo que nos corresponde una vez que tenemos conocimiento de hechos delictivos es presentar las denuncias correspondientes y creo que por parte de este grupo parlamentario lo ha hecho en tiempo y forma ahora lo que estamos nosotros esperando es que la autoridad correspondiente en este caso la Procuraduría General de la República pues le dé seguimiento a estas denuncias como bien lo mencionó aquí el senador Luis Fernando Salazar que desempolven esas denuncias que se presentaron en su momento porque qué lamentable y qué triste y qué vergonzoso es que otro país esté le dando seguimiento a una investigación que debió de haberse llevado a cabo aquí en nuestro país y que simplemente no se ha hecho absolutamente nada entonces yo creo que nosotros estamos haciendo lo propio que las autoridades correspondientes le den seguimiento a estas denuncias ¿Pero qué habría responsabilidad por omisión por parte de los titulares por un ideal por un espacio bueno por supuesto omisión y complicidad pues también la complicidad es pasiva si hago como que no lo veo y me volteo para otro lado y que las cosas no ocurran y lo único que me dedico es subir a los impuestos a los ciudadanos para tratar de sobrevivir a una deuda ilegal hay una complicidad que tiene que ser sancionada digamos hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico efectivamente o sea se puede tener una responsabilidad por acción o por omisión hay delitos dolosos hay delitos culposos hay unos que tienen una intencionalidad hay otros que son por negligencia y muchas veces la negligencia es precisamente esto y se supone o se presume que puede haber negligencia cuando hay un conflicto de intereses si el hermano es el sucesor de aquel que contrajo este monto de endeudamiento y que no se investigó absolutamente nada sobre todo respecto del destino de ese dinero que tendría que ser en beneficio de los coahuilenses por supuesto que ahí estás hablando de negligencia de una omisión y por lo tanto de una corresponsabilidad es lo que queremos que se investigue sin perjuicio de los que con acción como por ejemplo el realizar las falsificaciones de documentos oficiales para la contratación de esta deuda etcétera evidentemente ahí es por acción pero muchos otros es por omisión por dejar pasar términos por esconder un expediente por archivarlo por no hacer una investigación profunda por supuesto y son los casos de los Moreira son los casos de Yarniton y Eugenio Hernández en Tamaulipas y tantos otros que están también en el ambiente si lo que queremos es que se aplique la ley bajo el mismo criterio el secretario de Gobernación recientemente decía con la detención del Chapo que con esto se demostraba que ningún criminal estaba por encima de la ley en México y aquí todos la iban a pagar que buena oportunidad porque nos dejaron en ridículo las autoridades en España a petición de las autoridades estadounidenses con este hashtag de misión cumplida como bien dice Luis Fernando esto no lo usaban lo usaron para pitorrearse de nosotros y eso es una auténtica vergüenza porque misión cumplida es cuando veamos verdaderamente que se les aplica la ley a todos por igual y no nada más como decía Juárez cínicamente que a mis amigos justicia y gracia y a mis enemigos justicia secas eso es lo que no se vale y lo que queremos ver es una actitud del gobierno completamente distinta de la que hemos visto hasta ahora el caso Colima el caso Colima cuántas denuncias han presentado y es más ni siquiera denuncias se tiene que actuar de oficio de tantos casos bueno han muerto dos exgobernadores de una manera trágica quisieron matar a otro exgobernador Fernando Moreno Peña ahora sobrino también involucrado en otro asunto es un lodazal todo eso yo de Nacho Peralta la verdad es que yo no puedo decir absolutamente nada porque no tengo ningún elemento que me haga presumir siquiera o suponer que tiene vínculo de ninguna naturaleza bueno ese me tocó tratarlo en Puebla y es un tipo impresentable Moreno Peña y si lo que hizo en Puebla como lo hizo también en Colima pobres colimenses pero claramente también se tiene que investigar ese tipo de casos todos hombre todos y sin miramientos el problema es que cuando se dejan de investigar ciertos casos lo único que uno sospecha es que hay otro tipo de efectos o complicidades que es lo que está evitando que se llegue verdaderamente hasta el fondo entonces sí lo que queremos con esta fiscalía especial que el caso Moreira nos cimbre a todos para que insisto con independencia del partido político al que se pertenezca quien la haga la pague muchísimas gracias